El Frente Amplio presentó ante la Cámara de Representantes la solicitud de remoción del diputado colorado y empresario citrícola salteño Omar Esteves y promoverá una denuncia penal ante la Fiscalía Letrada del Departamento de Salto en relación a los hechos de pública notoriedad vinculados al daño de la salud pública y a la salud de los trabajadores. Artículo 224 del Código Penal, daño por violación de las disposiciones sanitarias y el artículo 1 de la Ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial. La solicitud de remoción se relaciona con el incumplimiento de normas sanitarias que presentan una extrema gravedad de conductas y comportamientos suyas como empleador que ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. El incumplimiento de los protocolos de prevención dispuestos y de las medidas sanitarias de aislamiento que han dictado las autoridades sanitarias nacionales y departamentales para atender la situación de emergencia sanitaria decretada en el mes de marzo de 2020. El diputado empresario es contratista de distintas multinacionales y trícolas en Salto y el departamento de Paisandú y reconoció haber transportado en un ómnibus a ocho personas cursando la enfermedad provocada por el COVID-19, los que nunca dejaron de trabajar, representando un riesgo para los demás trabajadores y atentando contra los protocolos de contención y reducción de los contagios. En palabras del mismo diputado, yo tenía Belén con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar. La solicitud de remoción del legislador también se basa en una posible violación del artículo 161 del Código Penal referente a la conjunción de intereses públicos y privados y al incumplimiento de los artículos 77 y 104 literal M del reglamento de la Cámara de Representantes sobre las obligaciones de los representantes nacionales, los cuales expresan que todos los diputados, incluso el presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se tratare de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte en la discusión, y que todo representante esté obligado a declarar ante la Cámara o la Comisión que integre toda vinculación personal o de interés que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere respectivamente. En este sentido, en marzo de 2020 se votó la Ley 19.868, que dispuso la transferencia de nuevos fondos al Fondo Citrícola y otorgó concretamente un préstamo de 128.715.153 pesos uruguayos a la empresa Citrícola Salteña. En la sesión respectiva, la mencionada ley contó con el voto favorable y la argumentación expresa del diputado Esteves. Según surge de la declaración jurada del diputado ante la JUTEP, él mismo es el dueño de la empresa Esteves Rosa SRL, contratista de cuadrillas Zafrales, que suministra mano de obra a la empresa Citrícola Salteña Sociedad Anónima. Solo la violación del reglamento de la Cámara de Representantes y la conducta reprochable del legislador en funciones son éticamente inadmisibles y representan en sí misma causales suficientes para solicitar su remoción. Por otro lado, se promoverá la realización de la denuncia penal ante la Fiscalía Letrada de Salto en relación a los presuntos hechos delictivos de pública notoriedad vinculados con el daño a la salud pública y a la salud de los trabajadores presuntamente provocado por el representante nacional Omar Esteves. Firma esta documentación la bancada del Frente Amplio.